Debe de darse un proceso de diálogo interno entre la oposición y reflexionar para definir las prioridades y no hablar de cuotas de poder, afirma el analista José Dávila. Una unidad que no se ve todavía, que no ha ganado toda la confianza de los nicaragüenses, debe incluir, por supuesto, una clarificación de las fuerzas sociales y políticas que queremos unirnos. Después, debemos de poner como unas prioridades, debemos de reflexionar. Por ejemplo, no tiene sentido estar hablando de cuotas de poder, ni de listas de diputaciones, ni de candidaturas. Eso, por ejemplo, debe posponerse las ambiciones personales o las aspiraciones legítimas que se tengan. Debe de darse un proceso de diálogo interno y de reflexión en la oposición para definir las prioridades. Por ejemplo, no estemos seguros que va a haber elecciones, mucho menos elecciones libres. No estemos seguros que van a haber reformas. Entonces, hay temas prioritarios sobre que la oposición tiene que dialogar. Por ejemplo, ya es hora que la oposición presente al pueblo de Nicaragua cuáles son las reformas electorales mínimas que se deben aceptar para unas elecciones libres, bajo de las cuales, si baja de eso, no se participa. Eso es importante definirlo. Hay que también definir el programa de democracia. Tenemos que darle el lugar a la juventud que merece, sobre todo a las juventudes de abril, que lucharon y despertaron a Nicaragua. O sea, un diálogo interno y la oposición tiene que ir alrededor de estos puntos fundamentales. Dávila agrega que hay que unirse, pero no una unidad cualquiera. A una unidad fuerte que gane la imagen de ser la alternativa y que pueda tener creibilidad y ganarse la confianza de la gente. Que hay que ir unidos todos, organizaciones sociales y políticas, pero eso no quiere decir que sea una unidad cualquiera alrededor de cuotas, de candidaturas ni nada de eso, o de casillas, sino una unidad que sea, que refleje el verdadero futuro de lo que queremos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.